Alianza viajó a Manizales con la mente puesta en los tres puntos que le permita seguir soñando con salir del descenso. Lo que pasó el domingo pasado ya es historia, se consiguieron tres puntos muy importantes, pero bueno, hay que seguir, se viene un rival difícil, complicado en la cancha de ellos, que intentan jugar, que juegan alto, así que bueno, ojalá hagamos un buen partido, tengamos una buena noche. El equipo de Barranca Bermeja no tendría variantes con relación al último equipo que triunfó en Barranca Bermeja. Sí, la verdad que gracias a Dios empezamos una nueva semana tranquilos, pensando ya en lo que va a ser el partido contra Once Caldas, que la verdad que va a ser un partido complicado, pero bueno, creo que el equipo viene trabajando muy bien y pensamos ir allá a casa de Once Caldas, hacer un buen partido. El equipo tuvo una semana corta de trabajo, pero enfocado en corregir los errores de los últimos dos partidos. Muy linda de jugarla, un rival al frente que también viene levantando, entonces sabemos que es un partido bastante complicado, tenemos los pies sobre la tierra, nos falta todavía mucho por sumar y que ese es el camino. Alianza hoy marcha 19 en el descenso y séptimo en la tabla general de posiciones. Tenemos que entregar todo por esta camisa para trazar todos esos objetivos que nos hemos mentalizado y de menos a más vamos, todavía nos falta mucho por jugar, pero cada día estamos más cerca del objetivo y pienso que es primordial lo que se está haciendo durante la semana. Once Caldas Alianza, viernes a las 7.30 de la noche, partido que puede seguir con la transmisión de Superestadio a través de Enlace Radio.